Definitivamente se mejoró mucho a comparación del partido pasado. Arrancamos un poco incierto, pudimos detectar lo que estaba pasando y corregimos rápido para cambiar la línea y jugar con cuatro atrás y tres volantes. Y a partir de ahí creo que el equipo tuvo una gran posición de pelota, manejó bien. Y lo más importante, que hoy se mataron, se mataron por esta gente, por su afición y que después de tanto tiempo hoy el equipo revierte un resultado que hace mucho tiempo que no lo hace. Yo creo que igual antes de la expulsión el equipo seguía siendo el dominador del partido, pero creo que sí, al quedar con un hombre menos tuvimos mejor posición de pelota. Desde el principio que, más allá de cómo puede ser marcador, el equipo no podía cambiar la idea ni la esencia de lo que estamos buscando. Un equipo que maneje la pelota, que tenga orden, pero que también sea profundo. Hoy creo que el equipo llegó mucho más que en el partido con América, porque bueno, ya tuvimos tres días de trabajo, eso es importante. Pero tampoco es, no me voy a quedar con esto, creo que el equipo tiene que dar mucho más y vamos a seguir trabajando para que el equipo tenga mucha más llegada todavía.